Lo siguiente que hay que hacer es la interacción con UI. Para hacer una UI en Unity es tan simple como venir aquí en la opción clic derecho, UI, y eliges una UI que tú quieras usar o editar. En este caso yo voy a usar un panel. Esta UI, cabe mencionar que no puede estar en espacio de overlay. El espacio de overlay es todo aquello que siempre se va a renderear sin importar dónde se encuentre hasta el frente. Eso significa por encima de la capa o de todas las layers. Entonces, no puede ser overlay porque lo estoy viendo en VR. Entonces, en este caso yo lo necesito en workspace o en posición de mundo real. Este canvas le voy a decir que me lo reseté, reinicielo. Este también, reset. Voy a reiniciar todo, básicamente me lo va a posicionar en un punto del mundo real. Y más o menos vamos a escalar estas medidas. Vamos a hacer esto para atrás. Como pueden ver sigue estando muy grande. Voy a acercarlo más o menos por aquí. Ahora está en una posición pues igual a la de nuestros objetos. Esto lo pueden ir estirando o pueden usar la T para ajustarlo también. Si se les hace más sencillo, pues usando la T pueden estirar esto. Ahora, voy a hacerlo más hacia abajo, más hacia los lados. Más o menos que ajuste por ahí, aproximadamente. Y una vez que ajuste, tengo que agregarle algo con lo que va a interactuar, que sería un box collider. Ese box collider hay que ajustarlo más o menos al largo de... Pues el objeto 2D, la capa esta que estés usando. Y hay que agregarle que ahora pertenezca a la capa de Interactable. Ya no pertenece a UI porque ya no se encuentra en el espacio de UI. Entonces, lo ponemos y probamos. Si se pinta aquí, quiere decir que está funcionando. Vamos a ver. En efecto, está detectando la capa. ¿Por qué? Pues porque es un collider tal cual. Ahí está. En este caso, ya estamos detectando un Rikers encima de la UI. El siguiente paso consiste en hacer una composición de una UI. Para eso, dentro, voy a generar un botón. En este caso, va a ser el botón básico. Un botón cualquiera. Lo voy a resetear. Y más o menos vamos ajustando su tamaño. Vamos a irlo posicionando por aquí. Vamos a decirle que escale con Shift y picando justamente aquí este botoncito. Me va a poner el ancla en la esquina de esta cosa. Entonces, si yo lo pongo en una vista 2D. El ancor se va a acomodar automáticamente. Esto es práctico para estar diseñando las UIs. Aproximadamente por ahí. Tenemos un texto dentro de ese texto. Podríamos resetear su tamaño tal cual. O que deje un native size también podría ser. Podemos hacer varias cosas. Este botón, por mientras. Por ejemplo, este panel lo voy a dejar un poco más oscuro. Un poco más estilizado. Este botón lo voy a dejar en un oscuro medio transparentoso. Y el texto lo voy a dejar un color blanco total que se note. Vamos a ver. A mi panel voy a hacerle un poco más chica a su caja. O también el texto podría agregarle un collider extra. Que no choque con este porque está dentro en este momento. Pues lo que puedo hacer es decirle add component, box collider. Y ajustar más o menos donde yo crea. Lo malo es que empieza desde la orilla. Pero más o menos vamos a ir ajustando esto. Vamos a acrecentar esto. Vamos a irlo metiendo al centro. Más o menos por ahí creo que está. Posicionamos por aquí. Ajustamos tamaños. Vamos a poner este más arriba. Y este también va a ser interactable. Cancelar. No quiero cambiarlo. Probamos que esté funcionando el RAIKA sobre el botón. Que no haya ningún problema. Vamos a rotarlo manualmente. Bajo. Y apunto. Y sí. Está funcionando. Lo está posicionando sobre el área. Ahora hay ciertas incongruencias. Con el render de esta cosa. De esta retícula. Pero esto es debido a la forma. Como es tan plana y está tan cerca. Dependiendo del ángulo y el paralaje. Bueno puede llegar a tener ciertos problemas. De hecho hay ciertos. Ciertas métricas que se siguen a la hora de diseñar una. Una UI. De que tan encontrado debe de estar un ángulo. Cuando está apuntando. Entonces. Pues eso ya lo iremos discutiendo a lo largo de estos videos. Por mientras más o menos vamos a ajustar nuestra UI. Vamos a ponerlo. Más o menos aquí al centro. Voy a apagar este cubo por mientras. No me sirve mucho tenerlo por ahí. Más o menos lo voy a poner aquí. Voy a cambiar su ancla justo al centro. Más o menos por aquí. Al centro y hacia abajo. Y vamos a ajustar el collider. Algo como esto. Hay que ajustar también la parte en el eje Z. Háganlo más grande. Estírenlo en la Z. Más o menos por ahí. Jálenlo. El Z es este que está aquí. De manera que sobresalga al resto del collider. Una vez que lo ajusten. Más o menos prueben que. Que el render es el indicado. Para que no haya confusiones. Cuando se esté usando. Más o menos apunten. Ok. No sé si el botón. Pertenece a Interactable. Sí. Así que lo pertenece. Vamos a mover un poco más. Ese panel. Vamos por aquí. Y vamos a jugar. Los movimientos. Por alguna razón se pone detrás de. Del cuerpo. No sé si tiene que ver con el collider. Tal vez. Vamos a ver. Vamos a apagar. El collider. De lo que está aquí delante. Y simplemente vamos a usar. El del botón. Y. Vamos a rotar un poco. Vamos a moverlo directamente. Vamos a apuntar hacia arriba. Lo que dice específicamente la zona. Vamos a ver. 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 ajustar que esté una distancia prudente recuerden que cardboard aunque puedes hacer step br que es básicamente moverte con el acelerómetro del teléfono lo ideal es evitar hacer el mayor gasto posible de operaciones porque estás con una batería de celular y pues no quieres acabarte toda la corriente tampoco estás trabajando con un gear br o con un oculus go o algo que está un poco más pensado para hacer ese tipo de cosas aunque sea en android lo siguiente que hay que hacer es diseñar un script que nos sirva para trabajar con el botón vamos a llamarlo vr button y este botón vamos a adherir se lo al objeto botón tal cual de la ui lo soltamos y vamos a trabajarlo en c-sharp lo primero que vamos a requerir es unity engine ui por alguna razón no me deja llamar el ui clásico vamos a ver si ahora ok ahora se llama ui elements button esto lo voy a llamar btn 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 r y vamos a decir point awake en el awake en el awake vamos a decir btn punto es igual a get component y el objeto en el cual estoy pegado que me mande su componente botón ok con ese componente botón yo puedo hacer varias cosas en este caso como no voy a trabajar directamente con el script de botón pero puede que si intente manipularlo de cierta manera y esto es porque yo necesito manipular ciertas características de botón como como su target color etcétera varias cosas que tengo que emular debido a que el componente de botón por sí solo no funciona con cambiar no funciona igual entonces lo que voy a diseñar aquí es que cuando lo toque pueda realizar ciertas operaciones por ejemplo public vamos a llamarle void click y cuando yo haga click click va a realizar una operación vamos a decir de book punto lock punto lock hello vr se va a llamar ahora cuando yo abstraiga este script que todavía no estoy usando nada del componente botón simplemente quiero mandar a llamar a este click entonces cuando yo abstraiga eso yo necesito realizar una operación en este caso cuando yo haga esta búsqueda de cosas en el interactable tengo que buscar a ver qué fue lo que encontré puede que encuentre un botón puede que encuentre un objeto seleccionable etcétera puede que hay muchas cosas ahorita la vamos a hacer de la manera más directa posible y después lo resolveremos o con interfaces o con algo más específico en este caso en este caso voy a preguntar if el interactable que fui a buscar porque toque algo que era de la de la layer correspondiente a interactable yo puedo decir hit hit punto eh me parece que es collider si la cosa con la que colisioné dame su componente y si le pregunto si contiene un vrbutton si eso es verdad si esto es verdad entonces puedo hacer algo incluso podría guardarlo el problema es que va a estar vacío entonces primero pregunto si si existen si lo trae pues lo guardo en una variable puedo decirlo también de esta manera puedo decir aunque no me agrada mucho la idea de generar una variable aquí porque es un fix update cabe mencionar que es una mala práctica hacer esto de generar una variable aquí en tiempo real pero dado el caso bueno vamos a crearlo rbutton esto va a ser igual a si esto existe entonces te llenas si no se quede nula esa podría ser una manera el problema es bueno no no hay ningún problema podría mandarlo así también lo que pasa es que no estoy seguro si me va a dar error al no encontrar esto lo va a dejar nulo pero no sé si me vaya a dar error porque si lo va a buscar y no lo haya pues puede que me diga un un missing component ya estoy buscando un missing component vamos a probarlo que es la mejor manera de de salir de dudas brbutton si brbutton si brbutton está activo entonces le voy a decir brbutton punto click vamos a probarlo yo por aquí tengo mi consola y de hecho me está dando el error ese me parece me parece vamos a apuntarle ok hello vr hello vr y si me salgo no deja de decirlo si le apunto hello vr hello vr etcétera no nada del otro mundo ya habíamos hecho algo similar con el con el cubo pero ahora lo interesante sería voy a sacar esto de aquí brbutton vamos a escribirlo bien brbutton y voy a decir if brbutton me lo escribió brbutton 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 down podemos preguntarle por el cero que sería el click de toda la vía el click izquierdo brbutton br entonces ahora sí que diga debug . log hello vr br vamos a testearlo brbutton y más o menos vamos a apuntarle aquí hello vr hello vr me está dando ese error de mono behavior hello vr hello vr hello vr clear otra vez hasta que no lo toque hasta que yo no decida tocarlo no lo hace si me salgo no lo hacer si selecciono y doy click va a avisar hello vr ahora esto para hacerlo más gráfico puedo decir hit punto no puedo acceder desde desde transform digo desde desde hit no puedo acceder al game object entonces puedo decir collider punto aquí si puedo acceder al game object set active false voy a terminar haciendo esa operación para que ya no me dé el error de de mono behavior y que no lo encuentra vamos a ver si es por eso vamos a ver vamos a ver dice get components requiere un componente botón pero me estoy cuidando de que no lo use ok diferente de null puede ser que con eso aunque al yo llamar al objeto pues con evaluar el objeto evalúo si está presente o no si está rellenado que no es un error mortal porque lo está aguantando podríamos hacer un try and catch ahí pero bueno por mientras con tal de testear rápido luego lo verificamos podríamos utilizar un try and catch aquí al ser un error inevitable bueno no es que sea inevitable me va a flojer arreglarlo más bien ahorita pero bueno vamos a probarlo así en realidad hay un programador muy bueno por ahí que dice que no hay que usar try and catch hay que arreglar el bug más bien y tiene razón hay que arreglar los bugs hay que usar try and catch en todo ok estamos por ahí si apunto estando aquí ok se desaparece pues el botón ahora yo no quiero desaparecer el botón quiero desaparecer todo el parent entonces decimos si relays fill game object my parent o sea a quien estoy emparentado más bien aquí decimos my parent y pues hay que asegurarnos de que estamos poniendo el máximo padre de esta cosa que sería el panel aquí adentro tomamos tomamos y que por alguna razón no me está cargando no me está no me está ah es que es en la retícula ok simplemente vamos a hacerlo desde via botón para que no se me olvidaba que está en la retícula simplemente cuando haga clic cuando digamos botón se me olvida que aquí tengo el botón no lo estoy usando brbutton vamos a decir clic y ya vamos a trabajarlo del lado del botón para quitarnos de cosas, esto lo voy a remover de aquí error mío por un momento olvide la funcionalidad principal ok, aquí tenemos el obr, etc y aquí si podemos decir myparent punto set active falso y probamos acomodamos aquí dice que no ha sido asignado el parent es cierto, no lo he asignado está vacío, hay que asignarlo panel es el parent principal de esta cosa ahora sí más o menos apuntamos y voilà desapareció y así es como interactuamos con una UI en VR falta la parte de VR que es traspasarlo al cardboard y pues seguirá a ser la build ok, en este caso simplemente hay que darle build and run hay que tener el teléfono conectado a la computadora y asegúrense de tener el cardboard a la mano hay que poner el teléfono dentro del cardboard no sé qué tutorial hayan seguido o qué instrucciones o si lo pidieron por Amazon o por Mercado Libre en realidad el cardboard es bastante barato entonces no le veo el caso eso va a tenerlo que armar a lo mejor lo puedes pedir directamente y ya cuesta como 30 o 50 pesos mexicano ya si lo pides con un diseño pues ya te sale un poco más caro tenganlo a la mano y en cuanto inicie pues vamos a intentar streamearlo aquí vamos a ver qué tan rápido termina de buildear el proyecto de Gradle que es lo más pesado de un proyecto de de Android ya que el Gradle es como su package JSON básicamente si esto fuera una aplicación de Node y bueno aquí tenemos nuestro nuestra aplicación vamos a meterla en el cardboard sé que no me pueden ver pero sé que me van a estar siguiendo y más o menos voy a rotar y poner esto aquí clic y desapareció como pueden ver yo simplemente lo que hice fue tocar el fue tocar el clic magnético que viene a las esquinas de todos los carboards entonces si tienen problemas para detectar o echar a andar el botón magnético bueno primero traten de probarlo con una aplicación estándar de de Unity de Google Cardboard perdón que están hechas con Unity su gran mayoría y verifiquen que el botón magnético funciona si lo pusieron si lo pusieron mal o algo vuelvan a checar los pasos de su tutorial o lo que hayan sido para armarlo y pues acomoden los imanes de vuelta que son imanes una cosita es muy pequeño entonces hasta aquí llegaría el video esperemos que estén siendo lo suficientemente explicativos y prácticos para todos recuerden si te gustó el material dale like compártelo suscríbete dale click a la campanita si no te gustó igual puedes dejar tu dislike pero siempre compartiendo tu retroalimentación de que cambiarías para que mejore el contenido del canal eso ha sido todo yo me despido bye chau